¡Yo soy! El Chino Luis Y estoy en Yo Soy para hacer bailar a todos con la rica cumbia Yo soy agente de seguridad Me encanta mi chamba porque en la puerta yo tengo el poder Ah, pero eso sí, cuando acaba mi chamba me convierto en músico Ya sea en mi casa o en alguna presentación Me transformo de seguridad a cumbiambero Llevo intentando 15 años conseguir el sueño musical que tiene todo artista Canto en algunas ocasiones en grupos pequeños de cumbia y chicha Las canciones de Chacalón, el grupo Guinda y el grupo Néctar Es difícil, pero tengo grandes sueños Y estar en Yo Soy ya es un gran logro Puedo entrar a la competencia, me costó unos 3 años He venido como Chapulín el Dulce, grupo Néctar Y hasta como David Sumer ¿Pueden creerlo? ¿En qué estaba pensando? Si la cumbia es lo mío, y ustedes lo saben Y ahora que mi hijo Davis está en la competencia Uniremos fuerzas para que la cumbia se la lleve La cumbia es del pueblo, y yo también Y por ellos voy a dejar el nombre de Grupo Néctar bien en alto Yo soy Johnny Orozco, con cariño Llegó el momento de escuchar a nuestro participante Haz tu fe de rata, por favor Me equivoqué, tenía que decir que vamos a recordar al participante Pero estoy un poco oxidado, disculpe usted señor Tampoco, íbamos a conocer un poco más del participante Canta el arbolito, el señor Johnny Orozco Retírate, ya retírate Perdón, perdón Yo soy Johnny Orozco Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Miento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío 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 Sarita Farfán Enjecienos Con cariño ¡Guau! ¡Guau! Nunca había llorado por ningún cariño Yo he como el arbolito y lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Johnny Orozco, Luis Yucra Está bien, caballero, qué lindo Qué rica es la cumbia peruana Y si hay alguien que sabe de cumbia peruana Es Mari Carmen Marín Ay, Jesús, está lindo Mari, qué lindo verte de nuevo Jesús, tengo que confesarte que estoy preocupada hoy ¿Por qué? Estoy preocupada porque yo esperaba la presentación De Adachura, de Johnny Orozco Que tengan pues esa fuerza, ese sabor Que te regala la cumbia, que contagia, que te invita a bailar Que te invita a estar alegre, que te invita a moverte Y lamentablemente no le hemos hecho justicia el día de hoy Al gran Johnny Orozco Luis, es tu primera presentación Creo que los nervios te han jugado una mala pasada Algo ha sucedido Yo recuerdo en el casting que tenías el timbre Vocal parecido Hoy lo hemos perdido Te he visto como aprendiendo Como de memoria Como robotito haciendo la coreografía Cuando esto tiene que ser orgánico Tienes que sentirlo Tienes que divertirte Tienes que comunicar Esta canción es un clásico Es deliciosa Como para que puedas apropiarla Y hacerla tuya Y siento que hemos estado tensos Y no hemos logrado la imitación En realidad son seis participantes Los que están el día de hoy En esta primera gana Y siendo sincera No hemos tenido hasta el momento Ninguna presentación que nos sorprenda Trabajen mucho por favor Porque ustedes han pasado por muchísimos Muchísimas etapas Y por muchísimas otras personas Por otros talentos Que querían estar en su lugar Entonces aprovechen esta oportunidad Y realmente ensayen a conciencia Muy bien Excelente comentario Ya sabe Arreglar esfuerzos A prepararse Vaya usted a posición caballero Seguimos en Yo Soy No